Un equipo de trabajo con ella, que está principalmente apoyando un programa de telecentros aquí en Guatemala y como sabes la Senacit depende aquí de Vicepresidencia. Para que te conozcas las personas que están con nosotros, Gilbert es colombiano, vive en Palmira, junto a Cali, trabaja en la Municipalidad de Cali y ha sido consultor del programa MUNED de Gobierno Electrónico para Guatemala, pero además de Guatemala, pues para Patsun. De hecho, con Gilbert llevamos trabajando, pues cuando nos conocimos casi hace cuatro años, en una videoconferencia con bomberos de Colombia y de Argentina, que hicimos unas conferencias, y a partir de ahí, pues Gilbert nos ha apoyado y nos ha dado asesoría constante. Entonces, Gilbert, me cuesta un poco girar la computadora, pero aquí delante somos como 12 personas, entonces bueno, te dejo un poco el tiempo a ti, adelante. Bueno, ¿me escuchas bien? Sí, sí, perdón, voy a ir, adelante. Sí, bueno, un saludo para la ingeniera Miriam Rubio y el equipo de colaboradores por aquí, Jorge, el alcalde de Malofeo, ¿se cuenta también? No está ahora mismo, pero bueno, se lo vamos a comentar. Bueno, un saludo para él y al resto de funcionarios de la Municipalidad. Pues sí, ¿no? Muy grato poder compartir con ustedes este espacio y felicitarlos por esa iniciativa. El tema de telecentros es un tema fundamental para aceptar a los ciudadanos, a las municipalidades, a los servicios que ofrecen y adicionalmente para generar competencias. Entonces, pues, celebro que estén hoy allí y, bueno, no, dispuestos a compartir un poco la experiencia, resaltar ese valioso trabajo que se ha ido adelantando en Paxur como modelo del programa en el cual tuve la oportunidad de participar, que es el programa Municipios Eficientes y Transparentes, donde en Paxur se ha consolidado como un ejemplo a seguir por las otras municipalidades que trabajan en el programa. Reconocer, pues, también el apoyo de la CENACI desde la Comisión de Información e Informática. De hecho, cuando tuvimos los talleres en Ciudad de Guatemala, pues, fue muy valioso el espacio. El INPECAT, creo que se llama... ¿Jorge? Sí, el INPECAT. Sí, donde estuvimos trabajando y, bueno, no, felicitarlos por eso. Y no se han abierto, pues, a compartir un sé que, de pronto, si quisieran escuchar un poco o tienen inquietudes sobre el programa que se ha desarrollado y cómo Paxur se ha consolidado como un ejemplo a seguir.